Buenas, ¿cómo estamos? ¿Qué dice la buena gente? ¿Cómo está? Buenos días para todos. Aquí estamos, hoy estoy medio vestido de lo que se dice Harry Potter. Hoy estamos como Harry Potter porque estoy por aquí por el colegio con los chicos. Así que aquí estamos, vayan poniendo sus intenciones. Vamos preparándonos para la misa. Hoy es día martes. Voy poniendo aquí las cosas para la misa que nos vamos preparando con el corazón. Y aquí estamos poniéndolo todo para que comencemos tranquilamente. Voy llevando, ¿qué dice la buena gente? Hola Gloria, hola gente, vayan a notarlo sus intenciones. Y yo voy a ir viendo cómo ponemos todo por acá para tener la Santa Misa. Aquí estamos, ahí aquí estamos, aquí estamos. Vamos, llename este templo de intenciones, este es más grande, así que llename este templo de intenciones. Vamos preparando todo, aguante corazón, aguante. Y vamos poniéndole todo a la onda, a este momentito de interioridad que vamos a tener. Yo voy acomodando acá, eso es. Y vamos a ir teniendo por acá, ahí yo estoy, acomodando. Esto es tremendo. Pero bueno, vamos poniéndole toda la onda a este momentito de oración, de interioridad. Vamos pidiéndole a la Virgen que nos acompañe y nos llene de intenciones. Entonces, vamos a rezarle a Santa Teresita. A ver, ¿dónde está? Aquí tenemos, aquí tenemos, a ver, estoy ubicando. Aquí está. Listo, ¿ves? Entonces le rezamos a Santa Teresita de Lisier, que nos acompañe, que nos proteja. Sabés que tiene un librito muy lindo que se llama Historia de un alma. Es su escrito propio de su autobiografía. Ella misma escribió su historia de vida. Así que te la recomiendo. Es un libro muy lindo que se llama Historia de un alma. Y después tenemos aquí a la Virgen de Lourdes, por supuesto. Y también tenemos al Sagrado Corazón. A ver, te lo voy a mostrar aquí, ¿ves? Entonces aquí está el Sagrado Corazón, ¿sí? Que hemos tenido su fiesta. Así que ahí está el Sagrado Corazón y la Virgen de Lourdes, que está aquí presente, que nos acompaña. Así que es patrona de los enfermos. Pedimos a ella que nos acompañe y nos proteja. Ahí, así que ahí está la Virgencita de Lourdes, a quien también hoy le rezamos y le pedimos. Muy bien, muy bien. Llené de intenciones este templo. Llené de intenciones este templo. Vamos preparándonos. Vamos pidiendo. Vamos rezando. Vamos poniéndole todas las pilas a este momentito. Y yo, mientras tanto, voy acomodando acá. Así me vas viendo, me vas acompañando. Estoy acá. Ahí estamos. Encima están ahí los chicos. Acabo de perder el ajedrez con uno de los alumnos. ¿Qué opinan ustedes? Es increíble. Estoy recontra dolido porque he perdido el ajedrez con un alumno del colegio del quinto año. Así que estoy complicado. Ahí está. Perfecto. Ahí estamos entonces. Y vamos preparando. Llename de intenciones este templo. Lleneme de intenciones este templo. Vamos preparando el corazón. Vamos pidiéndole a Dios que nos acompañe y nos fortalezca. Ahí estamos. Vayan poniendo sus intenciones. Pedimos por todas las personas que están necesitadas de nuestra oración. Le pedimos a la Virgen Santísima. Que nos dé la compañía necesaria. Todo esto. Vamos pidiéndole al Señor que nos dé la fuerza para poder celebrar la Santa Misa. Me ven bien y me escuchan bien, ¿verdad? Bueno, porque están los chicos atrás a full. Así que están, vamos bien, ¿verdad? Vamos ahí compartiendo todos. Y yo voy fijando aquí también lo que pone Ani para aquellos que están ahí con ganas de recibir las reflexiones diarias del Evangelio. Los que necesiten de nuestra oración. Ahí estamos, ahí estamos. Y aquí te voy acomodando y te voy poniendo para que podamos tener la Santa Misa. Nos vamos preparando. Vamos pidiéndole la gracia de Dios a todo esto que nos toca vivir en el día de hoy. Vamos pidiéndole la fuerza para que nos anime, nos ayude y nos oriente. Vamos preparando el corazón. Vamos pidiéndole a Dios y comenzamos la Santa Misa. Le pedimos especialmente al Señor de la Vida y de la Historia que nos acompañe. Hoy estoy con la garganta un poquito mal. Pero bueno, vamos a pedirle. Y hoy le vamos a pedir a los ángeles custodios que nos acompañen, que nos guíen, que nos iluminen y nos den la fuerza para seguir adelante, para seguir caminando. Así que, vamos pidiéndole a nuestro ángel de la guarda, que nos ilumine, que nos acompañe, que nos fortalezca. Comenzamos la Santa Misa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Pidamos perdón al Señor por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios nuestro, que ordenas admirablemente los oficios de los ángeles y de los hombres. Te pedimos que nos protejan siempre en la tierra aquellos que te asisten continuamente en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. ¡Sentados! ¡Sentos! 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 Jacob respondió. ¡Sentos! Él añadió, en adelante no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido! Jacob le rogó, por favor dime tu nombre pero él respondió, ¿cómo te atreves a preguntar mi nombre? y a mí mismo lo bendijo Jacob llamó a aquel lugar con el nombre de Peniel porque dijo, he visto a Dios cara a cara y he salido con vida mientras atravesaba Peniel, el sol comenzó a brillar y Jacob iba rengueando del musno por eso los israelitas no comen hasta el presente el nervio siático que está en la articulación del fémur porque Jacob fue tocado en la articulación del fémur en el nervio siático palabra de Dios te alabamos Señor contemplaré tu rostro Señor contemplaré tu rostro Señor escucha Señor mi justa demanda atiende a mi clamor presta oído a mi plegaria porque en mis labios no hay falsedad contemplaré tu rostro Señor tú me harás justicia porque tus ojos ven lo que es recto si examinas mi corazón y me visitas por las noches si me pruebas al fuego no encontrarás la obra de tu altar por tu justicia contemplaré tu rostro y al despertar me saciaré de tu presencia contemplaré tu rostro Señor nos ponemos de pie para escuchar el Santo Evangelio Aleluya 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 Yo soy el buen pastor conozco a mis ovejas Aleluya y mis ovejas me conocen a mí Aleluya 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 Que el Señor esté con ustedes Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor le presentaron a Jesús un mudo que estaba endemoniado fue expulsado y el mundo comenzó a hablar la multitud admirada comentaba jamás se vio nada igual en Israel pero los fariseos decían él expulsa a los demonios por obra del príncipe de los demonios Jesús recorría las ciudades y los pueblos enseñando en las sinagogas proclamando la buena noticia del reino y sanando todas las enfermedades y dolencias al ver a la multitud tuvo compasión porque estaban fatigados y abatidos como ovejas que no tienen pastor entonces dijo a sus discípulos la cosecha es abundante pero los trabajadores son pocos rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús que por las palabras del santo evangelio sean borrados nuestros pecados sentados hoy estamos viendo a una persona que está muda así es y hay veces que nosotros también tenemos el espíritu mudo y vamos a ver tres características que puede tener una persona que tiene este espíritu mudo en el buen sentido de la palabra no estamos diciendo que estás endemoniado o que estás endemoniada no, 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 no entiendenme bien a lo que vamos a hablar del espíritu mudo vamos a ver tres características primero que no puede expresar quiere pero no puede y hay veces que estás atado hay veces que te sentís como un mudo porque tenés muchas cosas en tu interior pero te dan miedo de expresar porque tenés miedo de que te lleguen a tachar porque tenés miedo de que lleguen a decir cosas de vos pero hay veces que ese nudo que tenés en tu garganta y no lleva a expresar lo que sentís y lo que estás viviendo te puede generar mucha amargura por eso hoy te invito a que puedas aprender con Jesús a hablar y expresar lo que sentís y lo que vivís por favor no te calles eso que está habitando en tu interior ponéle nombre saber expresar saber decir las cosas en su tiempo y en su momento y a las personas que corresponden pero que importante que puedas hablar y expresar lo que hoy estás sintiendo lo que hoy estás viviendo porque es por ahí donde llega el camino de la vida y si vos no podés expresar y no podés hablar lo que estás sintiendo y lo que estás viviendo verdaderamente tu interior se convierte en un infierno porque hay muchas cosas en tu interior que no la terminás hablando y eso que no lo hablas y no expresás y esas amarguras que vos sentís se alimentan con la imaginación y te generan un caos en tu interior por eso amiga por eso amigo yo te invito a que trates de expresar lo que estás sintiendo que trates de expresar lo que estás viviendo es necesario que lo luches es necesario que lo enfrentes es necesario que lo expreses pero hay una segunda característica del espíritu mudo que una persona cuando tiene el espíritu mudo muchas veces no sabe expresar porque no entiende que es lo que le está pasando y si porque es tanto el bombardeo en tu interior ya sea en tu cabeza o ya sea en tu corazón es tanto el bombardeo que gira alrededor tuyo que lo único que hace en vos es generarte muchas preocupaciones pero no descubrir cuál es la preocupación mirá lo que te estoy por decir por favor tomarlo con mucho respeto y con mucha pinza ¿no? una vez nos contaba un sacerdote que era exorcista y él nos contaba y él nos decía muchachos ustedes si les toca un exorcismo lo primero que tienen que trabajar durante todo un camino es que esa persona que está endemoniada por favor tomalo con mucha sutileza lo que les estoy contando esta persona que está endemoniada ustedes tienen que luchar a que te diga el nombre decime en nombre de Jesucristo cuál es tu nombre y así podés pasar toda la noche con esa persona endemoniada pero él nos decía este sacerdote nos explicaba pero cuando esa persona endemoniada dice el nombre de ese demonio ya date porque estás con el 90% de ganar a esa persona sí a ver te lo paso al criollo cuando una persona está endemoniada y el sacerdote exorcista lucha esa lucha va a implicar hasta que le diga el nombre una vez que le diga el nombre ya está casi curada la persona que estaba endemoniada porque el diablo se debilita cuando da su nombre y vos me podrás decir pero padre entonces que tiene que ver con esto del espíritu mudo porque en tu vida cuando vos tenés en claro y pones el nombre a aquello que te está afectando podría decirte que ahí estarías venciendo tu batalla si vos le pones nombre al problema que hoy estás sufriendo y hoy estás viviendo y lo tenés en claro y aceptás que ese es tu problema entonces ahí yo te estaría diciendo que el 90% de tu problema ya está resuelto porque es identificarlo porque es reconocerlo porque es limitarlo y descubrir y decir esto es lo que me pasa así que hoy te propongo a eso a que trates de analizar y ver decir bueno qué es lo que realmente no estoy expresando qué es lo que verdaderamente hoy me está ocurriendo en mi interior y no le estoy poniendo el nombre de todas las preocupaciones que tengo a ver reducirla qué es lo que es mi problema hoy cuál es hoy mi dificultad cuál es hoy mi debilidad si vos llegas a reconocer cuál es entonces ahí podríamos decir que tu problema ya está concluido o tu problema ya está controlado hay veces que las cosas cuando uno no la expresa no es porque no la quiere expresar sino porque no sabe qué es lo que tiene que expresar y capaz que estás ahí perdido o capaz que estás ahí podría decirte empantanado pero ahí viene una tercera característica de una persona que tiene este espíritu mudo primero te decía que cuando uno no expresa y está atado y no lo puede expresar se enferma segundo que hay veces que uno no encuentra qué es lo que le está pasando y por eso no lo puede expresar por eso es importante descubrirlo y tercero cuando uno queda mudo y no puede expresar al mismo tiempo la gente te deja de lado sí te minimiza y te quita la dignidad y hay veces que en tu alrededor te han dejado de lado por eso hoy te invito a que puedas abrir tu corazón para que Dios te sane para que Dios te cure para que Dios te cuide y para que Dios te ilumine ánimo a seguir adelante y que puedas expresar lo que sentís que puedas decir lo que vivís que le puedas poner en el nombre las cosas que te están pasando en tu interior y que lo puedas enfrentar y que lo puedas expresar y al mismo tiempo que lo puedas aceptar que puedas decir sí, la verdad que esto es lo que tengo viviendo hoy en mi interior es verdad esto es lo que me está pasando es esto es lo que me atormenta pero que lo puedas decir que lo puedas hablar por supuesto en el tiempo que corresponde a la persona que corresponde yo sé que te puede llegar a costar mucho el expresar las cosas yo sé que te tenés hasta incluso el miedo de que a quien expreses se llegue a enojar por esto que te está pasando pero es necesario porque todo lo que uno no habla se le termina generando una amargura y ¿sabes qué? sos importante para Dios sos muy importante y nadie ni nada te puede quitar la dignidad nadie es más que vos y nadie es menos que vos te cuento que recién estábamos jugando con los chicos de aquel día del colegio estábamos jugando el ajedrez estaba jugando con los chicos imaginate ¿quién le va a ganar el cura? entonces yo le decía muchachos está bien yo soy el cura y todo lo que ustedes quieran pero acuérdense de un pequeño detalle jugamos el ajedrez está el peón y está el rey ¿cuál vale más? le digo y me dice el alumno obvio profe porque también me tratan de profe acá obvio profe el mejor el rey y le digo ah muy bien como saben que el rey es el que más vale ¿no? sí obvio pero ¿saben qué? el peón y el rey los dos juegan en el ajedrez el rey tiene más valor pero cuando termina el juego el peón y el rey van a la misma caja van a la misma caja así que muchachos ustedes se podrán creer que son más que otro menos que otro pero todos vamos a la misma caja amigos a luchar por sus vidas a seguir expresando y no tengan miedo de expresar lo que sienten y lo que viven por supuesto con la prudencia pero no te quedes callado aquello que amarga tu interior esforzate y pedile hoy a Jesús que toque tu corazón y te sane para saber expresar lo que hoy sentís y vivís a la persona que corresponde en el tiempo que corresponde y en el lugar que corresponde bendito sea Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros pan de vida bendito seas por siempre Señor por el misterio del agua y del vino haznos partícipe Señor de la divinidad de aquel que se ha dignado a participar de nuestra humanidad bendito sea Señor Dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros bebida de salvación bendito seas por siempre Señor acepta Señor nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde que este sea hoy nuestro sacrificio de alabanza a ti eterno Dios vivo y verdadero lávame Señor de mis culpas y purifícame de todos mis pecados oren hermanos para que este sacrificio que es mío y que también es de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia de pie te ofrecemos Señor este sacrificio de alabanza llevado a tu presencia por mano de tus ángeles y te pedimos que lo recibas con bondad y sirva para nuestra salvación por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno y proclamar siempre tu alabanza por los ángeles y arcángeles pues el honor que ellos te tributan manifiesta tu grandeza y tu gloria y por grande que sea su esplendor tú demuestras cuán inmenso eres y que has de ser honrado por encima de cualquier criatura por Jesucristo Señor nuestro por él te alaba la multitud de los ángeles y nosotros nos unimos a ellos para adorarte alegremente y cantar a una sola voz santo 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 es el Señor Dios del universo llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor osana en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el misterio de la fe anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección ven señor jesús así padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco nuestro obispo carlos auxiliar roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad recuerda a tu hija recuerda a tu hijo pensamos en los que han fallecido a quien llamaste de este mundo a tu presencia concédele que así como han compartido ya la muerte de jesucristo compartan también con él la gloria de la resurrección acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José su esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los signos hagamos la oración que nos enseñó Jesús Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que es y reinas por los siglos de los siglos la paz esté con ustedes en Jesús nos damos el saludo de paz el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo unidos en este cáliz sea para nosotros alimento de vida eterna Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo felice los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar el cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna sangre de Cristo me guarde para la vida eterna hacemos la comunión espiritual Señor mío y Dios mío creo firmemente que estás presente en el santísimo sacramento del altar te amo te amo sobre todas las cosas deseo recibirte en mi corazón ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente ven espiritualmente como ya estás aquí te abrazo y me uno a ti no permitas que me separe de ti divino Salvador haz Señor que recibamos con un corazón limpio el alimento que acabamos de tomar y que el don que nos hace en esta vida nos sirva para la vida eterna alma de Cristo santificame cuerpo de Cristo salve sangre de Cristo embriaga agua del costado de Cristo lávame pasión de Cristo confórtame oh buen Jesús óyeme dentro de tus llagas escóndeme no permitas que me aparte de ti del maligno enemigo defiéndeme en la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te alabo por los siglos de los siglos amén oremos renovados con el pan celestial te rogamos padre que fortalecidos por su eficacia avancemos seguros por el camino de la salvación bajo la fiel custodia de los ángeles por Jesucristo nuestro señor hacemos un ave maría encomendándonos a la madre del cielo dios te salve dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén que el señor esté con ustedes que el señor los bendiga y los protege haga brillar su rostro sobre ustedes y les otorgue su misericordia vuelva su mirada hacia ustedes y les conceda la paz bendiga a dios en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén amigos hemos celebrado a jesús podemos quedarnos en paz vemos gracias a dios que tengas un hermoso día que la puedas pasar bien y en familia y que dios te acompañe siempre hasta el cielo no paramos salve oh reina dulce madre nuestra toda bondad toda clemente amor a ti gimiendo el alma se confía sos la esperanza de humano dolor a ti gimiendo el alma se confía sos la esperanza de humano dolor vuelve a nosotros sus divinos ojos llenos de amor y de serena luz y muéstranos después de este destierro la casta flor de tu seno jesús y muéstranos después de este destierro la casta flor de tu seno jesús 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 y muéstranos